Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir. Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos ¡Ah, pera roca! Estoy empecinado en creer que todo cambiará No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Muy buenas noches ¿Vas a hacer como eso de la cienciología? Sí, aparente, todo bien Ahora por eso te viene mejor la O Sí Ahora estamos muy bien de voz en la penada Estamos, ¿cómo? Muy bien de voz Muy bien de gozo. ¿Te parece? Está estupendo. Que él le ponía arriba estaba estupendamente. Ah, viste como cantaba arriba, que no estaba vos. No, claro. Eso lo estaba diciendo el día que la chica dijo, esta mañana que yo llevo esa voz. Bueno, primera complicación. Para poder hacer un recital de vuestro interés, revisé todos mis libros de poesía. Bueno, el resultado es que hay cuatro poemas de este libro, que no lo pude llegar a copiar a la máquina. Y después están todas estas páginas. Entonces yo no sé, es una dificultad que tuve. Entonces, yo empiezo a leer. ¿Pero la ha hecho estar tarde eso o qué? No. Hace 15 días que vengo trabajando, la ha hecho una persona muy seria. ¿Cómo es una máquina esto? Esto está en la máquina. Siempre que es piqué, digo, si la ha hecho estar tarde, digo, es una máquina. No, no, no. Bueno, no hace falta que lo haga, le va a estar repaso una máquina. Bueno, entonces. Que necesitaría el libro que se llama La Patria del Poeta. La Patria del Poeta. Ah, ¿cómo se publicaba antes? Mirá. Está todo posible. A gusto, sí, claro. A gusto, ¿eh? Viste. Bueno. Se lleva un libro, se lleva un libro bien encuadernado. ¿Entienden? Vale. Bueno. Voy a explicar mi inventario. Mi padre es una carne abierta del sol. Mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos. Quiero decir, nací de una combinación imposible. Nací feroz, atómico, silvestre. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límite y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aérea luz, hasta de los encuentros. En una sociedad justa, el trabajo es un don. ¿Sí? Vale. Y este es el verso... ¿Qué pasa con mi voz? Se escucha muy bien. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien, humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas. Navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gobia, la garlopa, el martillo, la hoz. Esas frases que servirán hasta el final para limar las aperezas de la muerte. Y si alguien nos preguntara, para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad, para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando, tal vez, en este mundo. Que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un verso. ¡Bravo! La vida. Soy lo que se dice un hombre aniquilado por los papeles. Mi vida va pasando entre leves escrituras y trámites burocráticos. Mi vida va pasando con el tiempo. Comer, dormir, desesperarme alguna que otra vez por el amor. Ir huyendo de a poco de la vida. Temer de todo. Del ronco aliento del mar. De las poderosas letras de la máquina. De mis palabras. Y de tus besos, mi amor, tus besos. Tu boca abierta, incansable y abierta. Manantial, agua fresca. Tus besos. Te confieso. Ser, quise ser un hombre normal. Todo me salió mal. Y tengo miedo que la justicia se dé cuenta que poseo los últimos secretos del amor. Las bombas contra las bombas. Cada palabra contra cada palabra. Soy inmune, heterosexual y poeta. Lo reconozco. No soy moderno. A veces siento mi cuerpo despedazado y loco. Un cuerpo sin razón, sin límites precisos. En esos instantes amo todos los cuerpos. En esos instantes mejor es dejarse llevar. Ir olvidándose de todo. Vivir no es fácil. A veces una ráfaga infernal se lleva todo por delante. A veces ocurre fatal, inevitable, la torpeza. A veces el amor rosa sin par la algarabía por vivir. Tardes y noches y soledades apretujándose unas contra otras para ser instante único vuelo final. A veces, entre sueños, conquisto mi libertad. Ajada y vieja libertad, pintarrajeada y vestidas con sedas para la fiesta. Descansa ahora sobre mi lecho, entre mis genitales. Necesitaba un poco de amor. Se parece a la muerte. Y si canto por las mañanas, será tal vez que el mundo es agradable. Vivir ameno. Comerse una ciruela en pleno verano, fresco. Hacer el amor entretenido. Morir natural y todo en perfecto orden. Como ustedes pueden imaginarse, un hombre totalmente encaminado. Un hombre serio, respetado. Un muerto en vida. Una palabra estampada hace siglos. Una vejez permanente desde la infancia. Lo que se dice a algunos libros escritos por algunos hombres. El peso de la historia. Escribo, por lo tanto, no para ser histórico. Sino más bien, con el intento, y no es poco decir, de transformar el pequeño hombrecito que nos permiten las históricas leyes. Insisto, algunos libros escritos por algunos hombres. Para empezar, quiero empezar por el principio. Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten. Eso, eso es morir. Vivir es siempre una pasión contra uno mismo. Un levantarse todas las mañanas, terco, empecinado, voluptuoso, contra el día anterior. Contra mi propia manera de ser. Contra mi famosa personalidad. Mis ritos. Vivir, os digo, una flor que se abre cada mañana diferente. Cada mañana un nuevo movimiento para el amor. Cada mañana una circulación diferente. La familia no existe. Mi madre también es una historia. Mi padre esas palabras. Otros padres. Endaval de furia. Orjillas de locas enredaderas creciendo hacia lo alto. Hacia la nada, embriagan mi ser. Me recuerdan la primitiva ceguera donde el hombre, pequeño y despiadado animal, mataba para comer. O digo, el amor es lo que vive en el propio centro de las tripas. El resto, enseñanzas de la primera escolaridad. Aquel inolvidable padre nuestro, rezado en brazos de mi madre, chupándole las tetas. En el amor, nadie entrega y nadie recibe nada. Todo es invisible. Maceración sin huellas, sangre olvidada. En el amor, el crimen es perfecto, limpio, inolvidable. Y no por la algarabía de su reinado que no existe, sino más bien por el olor, el simple olor de carne humana, madura. Fui la fuga fugaz. Una ilusión. Poder partir, alejarme del mundo. Solo entre los recuerdos y algunas relaciones familiares, conquisté el universo. Todo lujurio y vértigo, todo palabra. Grandes espejos, disfrazados de concha marina, mostraban en sus balbas abiertas desmesuradamente, el ojo violento del amor, clavado en mi mirada. Y toda la luz, ceguera y luz. Estábamos, los recuerdos, tomados de la mano, extendidos sobre la arena, muertos. Vendrán tiempos donde no habrá precisamente ni furia ni sonido. Y te lo prometo, en un tiempo más, los niños y los poetas cagarán en el baño. Y los ruidos orgánicos, por decreto, cambiarán sus sordios sonidos de cloaca por música de baja. Haremos el amor y habrá fiesta en el corazón sublime de la esperanza. Y ese día, nos miraremos a los ojos, y mi cuerpo tendrá la arrogancia de saberme un hombre de bien. De mi padre, soy lo más brusco, quiero decir lo permanente. Varias mujeres hacen la mujer, varios hombres la guerra. Una manera de decir, los encuentros son raros, las dimensiones incomparables. Un hombre, una mujer, son, quiero decirlo, el borde de un abismo todavía prohibido. De mi madre, soy todo lo que vuela, lo que desaparece. El milenario rímel, negro en sus ojos, el carmín de sus labios. Y el frenético temblor de sus pechos, frente a mi sonrisa de niño enamorado. Amante de la libertad, ella contaba empecinadamente el tiempo de su cautiverio. ¡Reloj de sangre! ¡Reloj de sangre! ¿Qué libro acabas de leer? Se llama La Vida. ¿En qué libro está? ¿En qué libro está? Está en Psicomancias del Amor. Es el último programa del libro. La verdad, tiene la razón también, que es un gran escrito, y además didáctico. Pero lo vamos a dejar por otra ocasión. El amor existe y la libertad. Fui un hombre, amante de la libertad. Este poema es de 1977. Fui un hombre, es decir, hacía un año que estaba en España, huido de mi país, porque tosía mucho. Fui un hombre, amante de la libertad y los venturosos días por venir. Después, cayeron sobre mí la guerra y sus estragos. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Y aquel bello rostro de los recuerdos infantiles, su rostro, se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados, saliendo a borbotones, llamándola por última vez. Y ella, alta y desnuda, rafa inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos, todavía no sabemos, quién está vivo y quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando libremente. Y volando, se abalaba ella en otros mundos. Y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad, entre los soles de las galaxias superiores, reinaba, siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, fue necesario llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura. Una escritura hambrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor, lo que iba entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad, de humanidad, todo lo que no existe. Tiempo, donde toda la música era el quejido de los moribundos. Tiempo, donde toda la alegría era el recuerdo. Entre los bramidos de la muerte, me hundí en mi propio interior. Quise encontrar sentido al universo, en el propio centro de mis tripas. Hice de mi corazón, un breve y opulento palacio de cemento. Puse alambre de púas en mi piel. Me rodí de fosos, levanté los puentes levadizos. Y puse cadenas a mi alrededor, y cadenas y reflectores contra el sol. Y dejé de escribir, porque temía que mi escritura transformara mi vida. Silencio, era lo único que pedían. Gritar fue el único deseo. Gritando y enmudeciendo para no morir. Recordando y olvidando todo para no morir. Levantando y agachando la cabeza, para no morir. Quise volar como los pájaros. Grunir como las bestias. Quise ser Dios. Y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones. Y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa. Grotescas olas, cataclismos inesperados, retorcimiento visceral, tortura y hambre. Y pequeños pecados solitarios que el tiempo castiga con la muerte. Un tiempo que todo da lo mismo. Un tiempo, un viento, un opaco murmullo, te parte la vida en mil pedazos. Después, un hombre es lo que es. Después de la catástrofe, escribo versos. Y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Hablo a mis hijos del movimiento de los astros. Es posible hablar con las estrellas sin tocarlas. Y nos quedamos mirando tranquilamente la luna. El vuelo borracho de alguna abeja entre las flores. Y nos distraemos con cualquier tontería de la tarde. Porque les hará bien, me digo, que vayan olvidando el nombre de los muertos. Y sueño, todas las noches, un futuro brillante. Y me levanto buscando un sol que hoy tampoco estará. Y busco entre los hombres con quien hacer la guerra. Porque la guerra también hace el amor. Y escribo versos, creciendo contra todo. Ambicionando todo lo que pronuncio. Le fui poniendo alas. Bogías supersónicas. Motores electrónicos a mi canto. Y creciendo hice versos. Y mis versos, creciendo. Fueron mi vida. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, eh. Muchas gracias. Mariano dice, su escritura transformó la mía, la vida. Sí. Eso dice. ¿Quién dice? Mariano. Mariano. Millones de aplausos. ¿Cómo? Millones de aplausos. Va. Bravo por Mariano. Esa es de Lucía. Bravo por Lucía. Cuando llegué a Madrid en 1976, escribí este poema que voy a leer ahora. Que se llama La patria del poeta. Que en realidad, en ese momento, se imaginan como llegué, ¿no? Con dos trapitos, 150 dólares en el bolsillo, que habíamos robado antes de venir. Y bueno. Pero... Pero ahora le han echado 50 años. ¿Cómo? Que ayer le han echado 50 años a estos. Sí. ¿Has visto? Sí. Vale. Y claro. Lo que pasa es que salí a pasear un rato por Madrid y volví a escribir este poema. Que en ese momento era como... Era raro. Creo que ahora es verdadero. ¿Qué vamos a hacer? La patria del poeta. Voluptuosa semilla. Aquí me planto y creceré. Y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta. Arrancaré perfume de tu roca como de flores de la estación del sur. Y alguien dirá antes de los colores del poeta vos eras gris. Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz cobre rasgado por el oxígeno vital mi poesía pulmón del universo. Líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzana detenida en el tiempo del frescor. Inmensidad verde infinito cego del sol entre las cejas del profundo mar alántico silvestre. ¿No veis que soy el que os saluda desde más allá de las altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde? Meteórica expansión del arcoíris soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada ni el manto negro de la muerte desolada ni los ojos sangrantes del ruido soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz es el ragido de la guitarra astral mi canto es el sonido gutural del tiempo canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color porque ya no seré recorro los espacios infinitos montado en verde luz pradera de los cielos pompa tendida en las alturas aplausos 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 No sé si fue una buena idea esta que tuve, ¿no? ¿Cuál? Y no, porque la idea que tuve es que iba, como eran tantos poemas, y que iba a elegir los poemas largos de cada libro. Y bueno, se hizo esto. El hombre y yo. Mujeres, hombres, perfiles de panteras, cocodrilos hambrientos y volcanes en flor, la selva ciudadana, la ciudad selvática, el viento de la música, la densidad de la palabra se abren en mí. Pone en mi alma a florecer al sonido de los tambores libertarios del sexo y la locura. Sexo de la deriva que nada ama, locura de la flor que nadie ha conocido. Nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones. Sexo que no consiguió sino el poema, locura que brilló solo un instante. Fueron palabras todos mis odios. El sexo y la locura fueron palabras hasta la libertad, solo palabras. Ella en mí se encontraba y desaparecía. Más, cuando asentaba su poder sobre mí, estaba todo el tiempo pero invisible. Y no era que el sexo se podía o no se podía, o que la libertad se permitiese o no se permitiese. Sexo, locura y libertad tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres, cuando consiguen invadir sus células, cuando penetran por su respiración, cuando contaminan todos sus decires. Los hombres lo hacen con tal fuerza, con tal soberbia ganadora, que el hombre, el hombre poderoso, de las armas hasta el corazón, con leve mariposa, es capaz de morir libre, enamorado y totalmente loco. Y la mujer, que todo aprende aunque no diga nada, y que no quiere morir aunque se muera, decide vivir libre, enamorada y loca, aunque nadie se lo permita o quiera. Y esta es por ahí la convención de esta chica. Y a veces, soy la mujer sembradora de todas mis desgracias, de todos mis fracasos. Quiero que alguien me ama, pero no quiero amar. Quiero vivir como una reina, pero no tengo rey. Y cuando me empobrezco, por haber creído tener lo que no había y no tenía nadie, quiero que el mundo todo sostenga mi locura, que es precisamente vivir sola en el mundo. Y cuando mi amado venga a preguntarme, ¿qué hice con nuestro amor grandioso? Yo le diré, no me di cuenta. No me di cuenta que lo nuestro era amor. No me di cuenta que las plantas se riegan. No me di cuenta que un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado. No me di cuenta que el amor no existe a menos que lo hagamos. No me di cuenta. Y eso lo más terrible que nuestra poesía era poesía. Y tuve envidia de todo lo que crecía. Hubo días terribles, desconcertantes, donde llegué a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos, de tus uñas. Y después tu ropa, tu elegancia al hablar, la manera en que otras mujeres te saludaban, el modo libertario de ganar, de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo. Todo me parecía indigno de mí. Cuando me dabas algo de dinero, que por otra parte nunca fue tanto, lo tiraba. Y ese día me quedaba sin comer, pero mis manos seguían limpias. Y cuando gozaba sexualmente en tu presencia, me mutilaba, entorpecía mi cerebro. En lugar de gozar, me ponía celosa y deliraba. Te perseguía. Me salían granitos en el culo para avergonzarte de lo que habías hecho. Pero cualquier detalle sin importancia en la cocina, o en el baño, o sobre la mesita de noche, o una fotografía antigua donde sonreías, todo lo utilizaba para hostigarte con mis delirios. Y a decir verdad, me gustaba. Me hacía gozar verte enfurecido con mis cosas. Y a pesar que siempre tuve miedo que un día me matara, yo gozaba con eso, hacerte enfurecer. Una alegría honda nunca vista invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía y tú caías humanamente hablando en mi boca. Y eso era para mí todo el amor. sexo de fuego que se fue haciendo agua. Agua molida a palos que se fue haciendo amor. Además, la poesía tiene el don de combinar alegremente lo bello con lo feo, lo muerto con lo vivo, el dolor con la risa, el corazón ardiente de una noche de una noche de fiesta con la serpiente alada que no puede morir. La poesía es capaz de combinar el astro sol con la soberbia de un candil apagado. y cuando todo oscurece el mundo dice muerte pero la inaudita poesía puede combinar oscuridad con nacimiento. Noche cerrada con comienzo del baile y negro negrísimo rectete negro con rojo carmesí sexy locura y si alguien nos dijera que hay algo más negro que lo negro yo le diré mi amor mi poesía la muerte de lo negro no es la muerte es una época sin luz es Goya. Estos poemas son todos del lombrillo ¿no? Vamos a terminar con este libro Y hoy en estos días del año 2002 y hoy en estos días del año 2002 hay un hombre en mí que al levantarse dice la poesía la harán otros otros harán todo el trabajo otros comida y agua proveerán yo mientras tanto romperé la baraja ya sin destino por haberlo hecho tocaré con mis versos el centro de lo negro y lloraré por el alma que no pude tener otros harán la guerra y el amor otros harán la locura y el tiempo yo mientras tanto seré mi propia creación he de morir mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida este cantar gracias 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 Gracias. Adiós, cultura, mi señora. Cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores, ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida, joven príncipe entrando al palacio que le corresponde. Yo crecía y mis amigos crecían, y toda la esperanza. Estábamos aniquilados por una ilusión. Ella un día abriría sus piernas, sus puertas, sus ventanas, y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros, y en ese instante el reino de los cielos en la tierra, sería la cultura. Con el tiempo, esperando y haciendo nuestras cosas, esperando de día, haciendo nuestras cosas por la noche, fuimos transformando todas las ilusiones en banderas. Salimos a la calle para gritar, la cultura es nuestra, la poesía al pueblo, la mujer a la poesía. Gritábamos de todo. Después, percibimos los aullidos de Hiroshima, empobreciendo cualquier dolor. Dejamos de gritar, con los dientes apretados, con una palpitación increíble, como si la vida fuera eso, apretar los dientes. En la quietud de ese silencio pasaron años. Éramos empecinados, amábamos con fervor las ilusiones, y esa pasión entre los hielos, fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos. Adiós, viejo deleite, cuando niño y pensaba llegar a las estrellas. Mi señora, guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán. Y sin embargo, me confieso, yo fui feliz entre sus carnes de violeta. ¿Cuántas veces un soneto hizo estallar mi corazón de porvenir? ¿Cuántas veces la armonía, la perfecta armonía, vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima? Y acunando a mis hijos, supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos. Y viajé por las sílabas, buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me atea las palabras. Y viví mañatado entre las hojas de los libros, de seguir por ese camino me tocaba la gloria. Más una tarde inexplicablemente comencé a crecer. Las palabras no cabían en la frase. Las frases se caían de la página. Mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras. Y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego. Y ahí, precisamente, vacío de negruras, transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno, la poesía me tendió su mano y en esa algarabía, borracho de habernos encontrado, rompimos, trastabillando juntos todas las barreras. Ella, la poesía, deformó su ser en el encuentro y yo, entregué mi vida en el adiós. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y si, mi amor, os desgarra el romperse, ese es el sonido fuerte de la libertad, ruido de cadenas haciéndose pedazos. Adiós, pues ya he estado aquí, en mi sitio. Dios, entregué mi amor, mi cuerpo hecho pedazos, la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía, abierta al universo. Adiós, pues el poeta ha de seguir viajando. Y como alguien me ha amado en este pueblo, y como alguien seguramente, alguno me ha mirado, no lo pienso más. Antes de irme, antes de comenzar la nueva travesía, toco esos labios, beso esa soledad. Yacintia, magistral, bravísimo. Mariano dice... Un segundito. Rosalba dice, maestro, menaza que estamos todos conmovidos. Mariano, máster. Lejanía, porfa. Cecilia, desde Buenos Aires, maravillada de escucharlo, gracias. Ton Lupo. Ton Lupo es como si la poesía estuviera en Buenos Aires. Bravo, carajo. Bravo, Ton Lupo. Lucía. Sí, gracias, eh. Lucía dice, eras más que rico cuando te fuiste de Buenos Aires. Eras más. Más que rico cuando te fuiste de Buenos Aires. Ah, la descubrí. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Sí, no? ¿Te gusta? Vale, dale. Ah, dale. Si te gusta. A ver. Seguimos, ¿no? Ah. Como estaba solo, ¿no? Porque usted... No lo puede creer, pero yo estuve solo. No, vale. Como estaba solo... ¿Estoy solo, señor? No, no, hablaba con la poesía, evidentemente. Ah, bueno, bueno. Es evidente eso, ¿no? Y hablando con la poesía, las mujeres te hicieron que hablaba con las mujeres. Y bueno, me empezaron a estar al lado mío y me quisieron un poco... Eso, eso. Tuviste suerte, ¿eh? Y algo de suerte te hiciste. Murmuraciones del poeta. No solo se vive de escribir poesía. Una que otra miraba al destino, siempre hace bien. Darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace y también por las dudas. Nací antes de tiempo. Lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos. Soy un poeta sin padre y sin madre. Y no quiero ingresar en ninguna cultura, porque fuera de mí la cultura repite viejos vicios. Canciones olvidadas, antiguas. No solo no les pasó el psicoanálisis, tampoco les pasó la bomba atómica. Hongo mutilador, me deforma el compás de tus radiaciones. Y en esa mutación se transforma conmigo la poesía. Deformidad para ella, también la sublime. Abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones. Y no habrá forma que soporte semejante grito. Tengan cuidado las academias, ha llegado el poeta. Y esta vez el poeta no es un niño desolado que solitario e indefenso busca alma gemela y escribe poesía. Porque si no, esta vez el poeta tiene ejércitos en su mirada. Hombre, mujeres, millones de palabras en cualquier dirección, fuera de toda enciclopedia. De noche, tumultuosas estrellas como ideas se fragmentan por ser. Los sentimientos quedan arrinconados, maltrechos, todo es grandeza. Puma, poeta de la noche, descifro mi propio epitafio. Murió porque murió, era una alombra, vestigios de una raza. Fue la piedra y el viento, sonora voz, arpegio del humano entre los soles. Soy y no soy la triste flor que se derrama frente al fuego. Fruto maduro y sin embargo, simiente poderosa. Muero y me reproduzco y a la vez danzo con pases cósmicos, ruidos como de bronce. Haciéndose pedazos, perfiles del tiempo donde mi saber alcanza la dimensión de la carne. Pobre maligno, contagiada de las peores libertades, carne en la poesía y en esas ráfagas sin dimensiones. Primer bajido del hombre contra su propia razón de matar, contra su propia razón de vivir. Grito gutural y deforme contra la propia garganta de la muerte. El hombre, a sus anchas, no se deja medir. Sin Dios, combinando todas las palabras sin encontrarlo. Librado a su propia suerte, a caballo de la poesía sobre los sentidos, buscando nuevos horizontes. Y en el encuentro con lo nuevo, la plenitud es el orden de todas las cosas. Porque lo nuevo, cuando tiene la presencia de ser, calma la sed y el hambre y los deseos. Y no se detiene cuando se ensombrecen los rostros más bellos, porque la belleza es su movimiento. Y en ese devenir enloquecido, antes de envejecer, deja su luz entre las sombras. Esos días se descansa, se come pan, se beben naranjas heladas y se sueñan. La poesía esos días lo puede todo. Emborracharnos de naranjas heladas hasta que nuestro cuerpo tenga el color de los frutos maduros. Y las piedras hablen y las gaviotas se hondan silenciosamente en el mar. Y cuando lo nuevo es inasible, poesía, por haber tejido su ser entre tus mallas. Y cuando las ambiciones de lo nuevo son infinitas, por haber surgido invisible de tu ser invisible. Deja también, cuando desaparece, hombre y a la vez, felino de la noche, sobre tus vaporosas pieles. De su paso deforme por la vida, huella feroz. Indeleble de jarro multiforme en tu belleza única, monstruosidad. Crecida al amparo de tus senos nevados, fuera del alcance de tus límites, silvestre y desmedido. Origen de mi canto, tu piel, arrancada de su lugar y todavía bella. Gracias. Este poema lo hice y se lo dediqué a mis hijos Jorge, Fabián y Manuel para levantar el listón de la poesía. Como ellos también escribían. Mi llanto. He roto tantas brisas con mi llanto. He llorado romper hasta el mañana y rompiendo la mar, lloré bravío y el mundo conquisté con este llanto. Llanto de amor, llanto de furia, tonto llanto. Clavado en el dolor ajeno, lloré de espanto. Abierto a mi dolor, vidrio lloraba. Te amaba tanto, tanto, que hasta de amor lloré. Y luego las vendimias, el vino turbio, las lágrimas rubí, diamante enamorado. Tu cuerpo como caído, pero volando. Cada llanto me recuerda a un amor, todos los llantos, solo uno, llorando. Arranco de mis ojos, las últimas perlas, y me las como para seguir llorando, llorando como un buey. Vaca, ternera degollada, aljibe, desterrado el agua, lloro esos hierros viejos. Óxido lloro, lágrimas quejumbrosas, rotas por el amor, como salida de un bandoneón herido. Bella lágrima oculta, me la guardo, por si algún día alguien la necesita. Entonces, aunque la ame, lloraré esa lágrima. Y esa otra lágrima desnuda, que no desea abandonarnos para ser llorada una vez más. Amor de lágrimas, llantos de océano, catarata de perlas desaparecidas, majestuoso río cayéndose en mis ojos. Lágrimas del alcohol, vinagre envenenada, lágrimas del odio hasta el asesinato, húmeda mortaca de cal ardiente. Ojo, desorbitado, por la sorpresa de verse ardiendo, vivo en la cal. Era una lágrima fuerte la que lloraba, lágrima de una guerra, una muerte violenta, lágrimas trágicas del exilio. Hijo, padre, madre, todo el mundo lloraba. Había en ese instante lágrimas a montones, a veces, para recordar haber llorado tanto. Llorábamos y llorábamos, más sin motivo. Era un llorar abierto, tenía ritmo, música. Cuando llorábamos por nada, cada lágrima tenía compasión de sí misma. Al caer, lo hacían con delicadeza, con elegancia, nunca terminaban de caer. Y era hermoso verlas danzar de amor, cayendo sin caer, suave danza del sexo. Vinos oscuros, licores aromáticos, mares embalsamados en los ojos, maremotos, maremotos, retenidos en la mirada. Vengo desde el centro mismo del agua, a llorar un dolor tan grande como el mundo. Hay cosas que no dejan esperanzas, son cosas como hielo frente al sol. Como querer encontrar en un mar lejano, traído por las olas, aquel beso de aquel amor perdido, donde aún no habíamos aprendido a llorar. Hoy lloraré las cosas no lloradas, un amor, una muerte, aquella embrialez. Músicas del dolor, llantos amados, tiernas agüitas de mi infancia. Lago escondido entre los árboles, donde los enamorados se ahogan de llorar. Lágrimas como piedras despeñadas, montaña caída sobre la belleza, seda perforada por las balas del tiempo, tapándome los ojos, ya cerrados, para dormir. Una pequeña lágrima atraviesa el porvenir, arranca un ojo de la noche y lo aprieta con fuerza contra su corazón. Y la noche comienza a llorar, lágrimas de un continente perdido, llanto o mujer, laberinto, agua sin retorno, perdida luz, hambre sin saciar, abierta. Lloro este verso ahora, porque termina el canto. Agua de mí, por mí, para mis cosas. Ese dolor de mí, del universo en mí. Llanto llorado, escribo en el poema, por una muerte en mí, que se repite. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ahora va para papá. vamos si no si ¿por qué no compran esa agua refrescante a pesar eso cumplir 60 años prisionero ya debo estar en el curso de la muerte ¿cómo es que le llaman? en el curso de la muerte en el curso de la muerte en el curso de la muerte en los 60 ya estaba primero prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorga libertad digo huella y huella se hace carne en mí arrugas con el tiempo dolores de la muerte huella te digo y existen los caminos huella de mí y al menos en soledad algún sendero algo habré conocido algún paso habré dado al comenzar huella del alba anuncia que el sueño terminó que viene el universo la mujer y el hombre la mujer y el hombre el mundo todo viene para hacer poesía y viene ahí la vida que se terminará digo árbol y el verde verdea toda mi soledad verdea el corazón de las mujeres ancianas pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo verde que se detiene para que el mundo se piense florecido húmedo inquietante verde de amor muriendo sobre la hierba digo decir y a borbotones de catarata de mundo se hacen plenas las palabras la mujer que nada en mi veía al hablar vio de pronto una luz en mi vida mujer decir mujer abrir ese destino ennoblecer el llanto encumbrar el amor poner gacelas en el andar del caminante sonidos de agua y pájaros en su cantar violín herido subiendo entre tus piernas digo violín amada digo violín herido y un aujido espectral hace del alma callada y quieta melodía desesperada abre tus ojos al agudo vacío del amor digo ferrocarril y viajo sin detenerme nunca haciendo siempre ruido desde el oriente al sur y máquinas y obreros y fiestas de vendimia y muerte que su destino nunca encontrarán tren del oeste y crujen las praderas una bala de plata atraviesa los ojos de la noche un caballo blanco muérdese en el desierto y la mujer de los rizos dorado muerde amor caballos imaginar caballos atados a sí mismos atrapados por la velocidad de liberarse y volar caer como las piedras de la montaña al río llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer digo cerdo lombriz serpiente y pájaro y el sexo se deslumbra de sí mismo habla pierna habla pierna y habla dice del mar cosas como verde azuladas se arrastra se arrastra antes de volar y cuando se arrastra goza y cuando vuela y cuando cae náscaro plata es su sonrisa y se arrastra por el dolor y goza de la vida y vuela y se deshace de besos y de luces sexo y amor le digo de la vida viviendo poema libertad guerra contra el hambre dulzura del decir quiero vivir en el deseo y digo muerte y aunque no lo dijera poeta enmudecido igual he de morir por eso que la palabra nos condena cuando hablamos al goce y al deseo sin libertad prisionero de la palabra con la alegría de haber sido un hombre con el alma ya lanzada a los vientos sin dejar rastros mi cuerpo morirá aplausos Gracias. Me sentía triste y opaca, me hartaba a la cintura los años de mi juventud y te rescataba del abismo amándote. Ahí, toda la música, melodías, canciones inolvidables de amor, cantada por los mejores cantores de la época y ese cantar sobresaliente era nuestra vida. Ahora, dibujo tu fortaleza en un cuaderno y eso también te enamora y así éramos felices todo el tiempo. Después vino la muerte y trazó una raya negra en nuestro camino y ya no era posible dar un paso más. Nos quedamos sentados al lado de la muerte, vivos. Mariano dice ¿Nadie más dice nada? Sí, Mariano, bellísima tarde, poesía inolvidable, decimos todos aquí presentes, Rosalba, eso lo ha dicho Rosalba. Norma, con la alegría de haber sido un hombre. ¿Viste, nena? Mariano dice, vivos. Y Norma Menaza, aplausos mil. Bueno, de este libro, porque es una lástima que no lea ningún poema de este libro, son casi festivos. Cosa rara a mí, pero... Cuando las diferencias son radicales, eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz. Nuestras diferencias formales son en realidad diferencias estructurales. Cuando esa le hablaba así a otra mujer, yo temblaba. O la quería matar o la amaba. Y las dos cosas eran terribles para mí. No es, querida, que no me guste el tono del color de tu vestido. Es que yo jamás me pondría una cosa así. No te pondría nunca una cosa así, pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Pero ahí se muestra tu confusión. Vestido barato no, pero hombre barato sí. Yo no te dije que tu vestido era barato. Te dije que era de muy mal gusto. Ah, yo tengo mal gusto. Yo tengo mal gusto, pero bien que te lo follaste a Pepe. Pero eso, ¿qué tiene que ver con los vestidos? Nada. Solo que Pepe es mi marido. Como vio que la otra un poco se sonrojaba, agregó. Te parezco muy moderna, ¿no? No, tú moderna, no. Pepe, hijo de puta. Está celosa. Si la mujer de Pepe soy yo. Tú tendrás los papeles en regla, pero yo lo amo. Y mi amor por él, no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas, Pepe será tu marido. Pero es mi hombre. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté, creo que ansioso. Nada. Yo no le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. Nada. No dije nada. La dejé soñando y me fui a casa a dormir con Pepe. Y a él tampoco le dije nada. Decirle a Pepe, nada. Pero la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros y yo goce más. Pero no dije nada. Y a Pepe, tampoco. ¡Bravo! Aplausos Gracias. Estábamos acorralados, pero libres. Vivíamos solos, pero vivíamos del amor. Y nos arrastrábamos entre las piedras, pero siempre estábamos en el aire. Buscábamos la luna en pleno día y el sol a medianoche. Buscábamos la caridad en los burdeles y, claro, nunca encontrábamos nada, pero gozábamos como locos. Una noche, eufórico, le dije, si no quieren naufragar, pequeña, aléjate de mí, porque a mi lado estará siempre atada, encadenada al goce, porque yo soy el que goza con el goce ajeno. Estar a mi lado es encerrarse para siempre, en ese tiempo donde la mujer puede arrasar el pasado, de esterrar los recuerdos y comenzar la nueva historia del amor. Ella, corriendo todo el día por la calle, buscando algún trabajo, un falso amor, y yo, plantando legumbres y lechugas en el patio de nuestro piso céntrico. La espero. Hago como que la espero y escribo. La espero. Hago como que la espero y pinto. La espero. Hago como que la espero y retoco alguna fotografía del pasado, lejano, cercano, para que todo mi pasado, también el día de ayer, alcance la belleza de la luz, del color, de la poesía. De este porvenir radiante que aún no he vivido, pero que puedo sentir cuando lo escribo, cuando con algún color desesperado mancho para siempre la pureza del negro. Me gustaría dejar de jugar hoy, para seguir jugando siempre. A veces, toda la vida es eso, le digan. Me gustaría adelgazar para poder seguir comiendo, o trabajar de noche para no soñar, o emborracharme todo el día para mirar mi sexo y verlo doble. Y a ella, esta vez, no la besaría, la arrastraría de los cabellos, tal cual un hombre primitivo, hacia las orillas de un poema y la arrojaría a ese vacío de luz, a ese abismo insondable, donde la palabra tiene de la magia todo el poder. No éramos exactamente un hombre y una mujer, yo de ella lo sabía todo, ella de mí no sabía nada. Cuando yo le hablaba en voz alta de mi propia inteligencia, de mi amor, ella no entendía nada, pero me amaba. Un día, se lo dije con valentía, ¿qué puedes amar de mí si nada conoces? De eso, me dijo ella, de ti amo el misterio, lo que prefiero no conocer, para que la fantasía de mis sueños sea la realidad de nuestro amor. Con estos pensamientos, a veces, la atropello conduciendo un camión alrededor de la mesa del comedor, y ella no se da cuenta de nada. Tornados, dice, terremotos. Y ahí, en medio del mundo, cayéndose, los dos solos, abrazados uno al otro, resistimos la inclemencia del tiempo. A mí me pasa que, como la conozco tanto, me da vergüenza dominarla con mi saber, pero debo confesar que me divierte verla saltar de alegría, o llorar hondamente cuando lo digo así, o de aquella otra manera que directamente la enloquece. Ella cierra los ojos y me escucha. Y ese es nuestro amor, nuestro poder. ¡Gracias! 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 Sí, terminamos hoy. ¡Brindamos! ¿Cómo no? Bueno, seguimos otro día. Sí, manía. Una más. ¿Qué? El 28. ¿De la mujer ya? No, el 28. Ah, que el 28 seguimos. Un poema más. ¿Eh? Un poema más. Un poema más. ¿Eh? ¿El verdadero viaje? ¿Ese es el bis? Bueno, el verdadero viaje y después nos vamos, ¿eh? Hasta yo tengo hambre ya. Venga, vale, muy bien. No, el verdadero viaje no, ¿no? ¿No? ¿Quieres explicar algo? ¿Quieres explicar algo? Cuidado. Cuidado. Estamos a punto de naufragar. Os habéis creído Que en transatlántico poderoso navegábamos Y sin embargo digo Mi vida es una pequeña balsa enamorada Veo surgir entre las sombras Una luz que nadie apagará Formado de versos Y perfume como vientos insondables Como una catarata de carne abandonada Que por fin encuentra su reinado Reinado de nubes De antigua fragancia Y de fragancias inconcebibles Pequeñas, balsas enamoradas Siempre a punto de naufragar Por ahora Toda la pasión Será remar Hasta alcanzar el poema En ese movimiento Remar Hasta quedar sin fuerzas Y ahí Comprenderéis El motivo de mi pasión Iremos Iremos por los más bellos ríos Y con el tiempo Nos animaremos A los grandes océanos A la belleza De las borrascas En el mar Y siempre iremos Temerosos De desaparecer Pequeños En esa inmensidad Que nos rodea Saber nadar O ser grandioso No servirá De nada Para llegar Tendremos que mantener La balsa flote Y nosotros Mantenernos Encima de la balsa Eso Todo el misterio Un día La balsa Se partirá en mil fragmentos Y cada uno Tendrá que aprender A sostenerse En pequeños maderos Si es posible El poema Es posible la vida Si es posible El poema Es posible la vida Remar Agonizar Remando Hasta sentir Que solo Es imposible Quedar sin fuerzas Mirar como otros reman Y yo mismo remo Sin descansar Hasta encontrar En ese movimiento En ese movimiento El poema Y cada uno Tendrá su pequeña balsa Enamorada Dueño de mi vida Y de su muerte Puede tenderse En la balsa Para siempre No remar Más Y dejar Que las aguas Lo lleven Por doquier Y algún otro Remando desesperadamente Al verlo Escribirá un poema Remar en cualquier dirección Tampoco sirve La tierra que promete la poesía Siempre es la misma Se llega O no se llega Ella necesita reyes Centauros Centauros Solo se deja Sembrar Por revolucionarios Y fanáticos Por hombres Que en su tierra Construyen su casa Y su familia Sus grandes Ilusiones El que repita lo hecho Jamás La encontrará El que repita lo hecho Jamás La encontrará Remar Para llegar A esa tierra Como nadie ha remado Y os serán ofrecidos A vuestra llegada Manjares Que no fueron Ofrecidos a nadie Y en las noches De desilusión Cuando nada es posible En esa oscuridad Pedid A los mayores Que os cuenten De los grandes Navegantes Sus antiguas hazañas En pequeños Barquitos De papel Cada trecho Recorrido Tendrá Sus peligros Nada será fácil Para el poeta Vendrá el amor Y habrá que enamorarse Hasta sentir En la carne Temblando Es un poema Y así llegará La inolvidable noche Donde por un instante Esa pasión Será la poesía Frente a la duda No dejar de remar Tomar en nuestros brazos Fortalecidos como garras Por la crueldad del ejercicio A la persona amada Y seguir remando Si es necesario Con los dientes Con el tiempo Esa también Hará ejercicio Con nosotros Después De a dos De a tres De a todos Rota la inmensidad De lo único Vendrá la muerte Y no valdrá Ninguna valentía Porque ella se jacta De haber matado A todos los valientes En el primer encuentro Y tampoco valdrá Ninguna cobardía Porque ella mata Todo lo que huye Para encontrarse Con la muerte Se necesita Haber aprendido Algo del amor Ni huir Ni arremeter Contra nada A aprender A conversar Tranquilamente Eso Enseña el amor Cuando ella se acerque Y venga por nosotros Con su mirada inmensa Como ella misma Es inmensa Dejarla acercar Hasta que escuche Nuestra respiración Entrecortada Cortada por el encuentro Y ella Enternecida Como es su costumbre Nos tenderá la muerte Nos tenderá la mano Para que acompañemos A vuestra majestad Al inmutable Reino del silencio Ahí Cuando entregarse Cuando entregarse Un descatástrofe La gran emoción La gran emoción Que recorre su manto negro Por encontrarse Por encontrarse en un poema Conmigo Y contarme sus hazañas Como si cada vez Fuese la primera Volveré a respirar Como respiran los aletas Y por haberlo aprendido De ella La miraré enternecido Y le diré Mi muerte enamorada Y ella Será feliz Después Hay que seguir remando Ya nos preguntarán Y nosotros diremos Hemos estado con el amor Y hemos estado también Con la muerte Al principio No nos creerán Dirán que para el hombre Es imposible Nos pedirán pruebas Nosotros les mostraremos Como si fuera el cielo Algunos poemas Y conseguiremos Con ese gesto Que llegue hasta nosotros El tiempo de la burla Grandes embarcaciones Que nada buscan Porque creen tener Pasarán una y otra vez A nuestro lado Tratando de hundir Con su juego Nuestra pequeña Balsa enamorada Balsa enamorada Nos llamarán Desde sus lujosas embarcaciones Con los nombres Con los que se nombran Los desperdicios Coetas Coetas Locos Y en la algarabía estúpida De sus juegos Todo será posible Nos tirarán alguna piedra Y se dirán Nada los ofende Y enfurecidos Nos gritarán Pelead Cobarde Deteneos Deteneos Y después De mil veces Y otras mil Con los ojos Desorbitados Por el cansancio Y también Por la sorpresa De ver Nuestra pequeña Balsa enamorada Siguiendo su camino Y nosotros Tranquilamente Sobre ella Remando Después de haber Atravesado ilesos El camino De la burla Vendrá Os lo aseguro El tiempo Del oro Aburrido De sus propias risas Querrán jugar A nuestro juego Cuánto cuesta Esa madera A punto De pudrirse Que usase De embarcación Y cuánto Vuestra vida Cuánto Esas viejas Cartas De navegación Y cuánto Esos poemas Cuestan Señor Lo que le cuesta A un hombre Dejar De pertenecerse Y entregarse Al poema Cuánto dinero Cuesta eso Todo y ninguno Tal vez Su propia vida Cuánto dinero Cuesta mi vida Entonces Todo y ninguno Su vida son palabras Como todas las vidas Y eso tengo entendido Vale nada Y cuánto dinero cuesta Pensar así Todo y ninguno Más bien Más bien Hay que sumergirse Remar Y no esperar Nada Eso cuesta Sumergirse Y no esperar Nada En las tieblas Hace otra Oscuridad mayor El pueblo Una vez Una vez Una vez Enamorados El amor Y la muerte Y rechazado El oro Y la burla Por impuro Vendrá Vendrá Y de ninguna parte Porque ella vivió Siempre en nosotros La locura La locura El peor De todos los estrechos Surge imprevista Por ser ley de su destino La sorpresa Y no viene Por ninguna pelea Porque trae el deseo De trabar Amistad Con el poeta Y cuando llega Nos dice Entre susurros Que su mundo Y el mundo De la poesía Son el mismo cielo Frente a la duda Hay que seguir remando Informe La locura Se deja moldear Por nuestras palabras Y al tiempo Ella también Tiene su grandeza Yo soy del amor Nos dice Ese desenfreno Y la pasión Eterna De la muerte Tengo por costumbre Despreciar el oro Y sin embargo Las ansias por matar Que generan sus leyes Están Intoxicadas de locura Ahí Ella y la poesía Se parecen Hay tante De juntarse En nuestra mirada Como si fuese Una sola cosa La poesía La poesía Y es caloba de mar Se entregamos A la locura En un poema Y seguimos remando Hasta que un día Convencido De su torpeza Para la navegación Se la entregamos Al amor Y a la muerte Para que la locura Aprenda Vámona Vámona ¡Vámona! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!